¿Qué creen? Se viene una caricatura y canción inédita de la fallecida cantante mexicana Jenny Rivera. Y entérense de cómo México brilló por todo lo alto en los Globos de Oro 2021. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda Eli Venegas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Euphoria News, donde te pondré al tanto de lo que ha estado pasando en el mundo de los artistas. Comenzando hoy con el regreso de una leyenda musical. Jenny vive y esta vez una caricatura animada. La familia de la diva de la banda nos sorprendió con un sneak pic en sus redes sociales donde podemos apreciar que se viene una nueva producción en forma de caricatura. ¿Se tratará de un nuevo video musical? Aún no se sabe, pero quedó bien claro que hay que marcar los calendarios para el 19 de marzo, ya que se estrena un sencillo que nunca antes hemos escuchado de la gran señora. Y también entre las noticias más destacadas de estos días, no podemos dejar de resaltar que a pesar de la pandemia mundial, los Globos de Oro se llevaron a cabo con un show semivirtual, donde nuestras artistas mexicanas deslumbraron en talento y belleza. Yalitza Aparicio fue la primera en brillar en pantalla, demostrando que además de actriz, es una excelente conductora. La mexicana fue presentadora de un show previo a los Golden Globes para toda Latinoamérica. Por otra parte, Salma Hayek encendió la pantalla presentando Nomaland como mejor drama y como de costumbre, robó suspiros en su sexy vestido rojo, demostrando una vez más que bebió de la fuente de la juventud. Otra que no se quedó atrás fue Eiza González, quien fue invitada por su participación en la película I Care A Lat, y demostró en sus redes que desbordaba elegancia en un sexy y negro vestido de Versace. Y esto fue todo por hoy, los invito a que nos sigan en las redes sociales para que no se pierdan ni una sola nota de sus artistas favoritos, al igual que en euforiamusic.com. Para Euphoria News soy Eli Venegas, nos vemos en la próxima semana y recuerda, no hagas la guerra, mejor haz el amor. Te mando muchísimos besos. Adiós.